Si usted recibe su estímulo como depósito directo, como cheque por correo o en tarjeta prepagada, esto ayudaría a saber cuándo va a llegar su pago. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Y no olviden darle un me gusta para que usted pueda recibir más información. La manera en la que usted recibe su dinero del estímulo le podría ayudar a saber cuándo llegaría su pago. Lo que sabemos por los hechos que se han dado en los anteriores estímulos es que los receptores de depósitos directos obtienen sus cheques con más rapidez, inmediatamente. Inmediatamente después de que se omiten y se dice ya, vamos a darle su estímulo. Las personas que en su reporte de impuestos incluyeron el número de cuenta serán los que tengan el depósito directo en su cuenta bancaria. Se espera que este grupo obtenga el dinero en dos o tres días después de que se firme la ley. Así es, rapidito, facilito y al instante. Su cheque en su cuenta al instante. Los otros grupos son aquellos que recibirán el capital con cheque o tarjeta de débito a través del correo. El IRS determina esto si no se tiene una información bancaria, pero lo aplica automáticamente para los siguientes ciudadanos beneficiarios de la seguridad social, residentes de las casas de retiro, personas sin un hogar fijo, padres que reclamaron ayuda para hijos quienes están en prisión, para las personas que tuvieron un error en el proceso. A pesar de la organización, en pagos anteriores existieron problemas en depósitos destinados a cuentas temporales, ya que estas fueron rechazadas por los bancos. La recomendación que se da es que usted se asegure de tener el depósito directo configurado en el IRS. Esto se daría como parte de su declaración de impuestos del año 2020, lo que ahora se está haciendo. Otra sugerencia, como ya hemos dicho en otros videos, es presentar sus impuestos rápidamente, ya mismo, porque si no, se va a atrasar su estímulo, para que de esta manera usted tenga toda la información al día con el IRS. Y este puede enviarlo como depósito directo. Esto le ayudará a mantenerse calmada, calmado, ya que muchas veces suele pasar que las personas empiezan a escuchar a su vecina, a su comadre. Ya me llegó el estímulo, ya me lo gasté, a mi hermana le llegó. Y usted, nada, no me ha llegado. Entonces usted se preocupa, se estresa y piensa que no le va a llegar. Todo depende cuando usted esté presentando su declaración de impuestos. Usted se encuentra así, muy atentos a esta situación, pero sin estresarse, que de que llega, llega. En otras noticias, el presidente Joe Biden extendió este día martes una moratoria federal sobre las ejecuciones hipotecarias y las políticas de indulgencia hipotecaria. Con este hecho, más de 10 millones de propietarios que están atrasados en los pagos tendrán meses adicionales de asistencia. Entre estos puede estar usted, que no ha tenido plata para pagar la renta o la hipoteca. Este anuncio extiende las moratorias sobre las ejecuciones hipotecarias hasta finales de junio. Por consiguiente, esta política amplía la ventana de indulgencia hipotecaria hasta el 30 de junio, en la cual también se proporcionan hasta seis meses de alivio de pago de hipoteca para más de 2.7 millones de ciudadanos. ¿Le gusta este video? Por favor, suscríbase a este canal, dele un like, comparta, porque mucha gente está en este problema. Entonces, ¿qué permite hacer esta ley? Esta da la oportunidad que los propietarios puedan hacer una pausa o reducir sus pagos hipotecarios. Por un tiempo, pero no perdona la deuda, los propietarios seguirán siendo responsables de los pagos atrasados. Esto usualmente se va a acumular al final y usted va a tener que firmar una enmienda al contrato. Aunque esta es una excelente noticia, muchas personas quedarán fuera de estas políticas anunciadas por el presidente. Esto se da porque el programa actual de indulgencia solo aplica a personas cuyas hipotecas están con respaldo gubernamental. Los ciudadanos que tienen hipotecas con bancos privados no serán elegibles. Por ese motivo, el presidente ha propuesto el Fondo de Asistencia para Propietarios de 10 mil millones como parte del paquete de estímulo del 1.9 billones. El paquete es un universo. No solamente es los 1.400. El paquete también extenderá las moratorias de desalojo y ejecución hipotecaria, así como los programas de indulgencia hipotecaria, hasta el 30 de septiembre. También daría 30 mil millones en asistencia de alquiler y servicios públicos para inquilinos y pequeños propietarios. Esta ley fue diseñada para que los estadounidenses se queden en sus hogares mientras la pandemia pasa, ya que expertos aseguraron que si se daban los desalojos de millones de personas, empeoraría la crisis sanitaria y miles de personas continuarían contagiándose diariamente. Para tener una idea de cuán grave es la situación en nuestro país, uno de cada cinco inquilinos está en estos momentos atrasados con la renta. Por este hecho, el presidente ha expresado que su prioridad es mantener a los estadounidenses en sus hogares. ¿Qué opina usted de este video? Dele un me gusta. Por favor, comparta con sus amigos. Suscríbase a este canal. Muchas gracias por su opinión, porque su opinión es importante. Este es su derecho a hablar, hacerse notar. Muchas gracias. Que tengan un bendecido día. Muchas gracias.